Música Tenía cinco viejas, bastante dinero, más que muchas piernas de riego Para eso temprano montaba caballo, pediabros en sus terrenos Pero a su querer fueron su desgracia ¿Quién iba a pensarlo en una aventura? Domingo Corrales, la vida perdiera Domingo Corrales, anda borracho, la fiesta se acelerará Rayando el caballo frente de la plaza, la gente se amontonaba La reina del pueblo llamada Carnavia, ayer la había buscado No quiso encontrarla con pistola en mano y el ancalde de su caballo Un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he que hablarte Solo faltan un millón de primaveras, después de esos días yo vuelvo a molestarte Polo, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladró, de alegría anunciando tu llegada Y me dices que ladra a la persona equivocada Y me dices que ese perro es tan loco, que ladra a la persona equivocada Que ladra a la persona equivocada Yo me pido por favor aguanta un poco, de paciencia no le des otra piada Polo, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta Solo faltan un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he que adorarte Solo faltan un millón de primaveras, después de esos días yo vuelvo a molestarte Polo, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta Polo, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta Polo, no volverás a cantarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta Ya se enojó el caballo y viste Es lo que el otro es salud Por ellas que son tan bellas, y no hablo de las mujeres sino de las botellas Vámonos, échale, las cinco bienvenido aquí a Santiago donde hoy arrancamos estas bonitas fiestas y no podía faltar este bonito vestido de nuestro venga Santiago y venga los plazos de Santiago hola bueno pues él se recibe por ser una persona que tiene el privilegio de darle se llene la mano a toda la gente y bueno pues es así como recibimos a nuestro presidente de Minititlan Colima mi buen amigo Alejandro Mancilla González, su seguida esposa y también amigos considerables que la acompañan así es que bienvenido continuamos con nuestro bien amigo Marco Antonio Moreno y luego bienvenido bienvenido si es contrario como estamos Seguimos por desmenes de fe No hay donde más mortal y paraíso cruz El canto y el desplazido de su ser Amigo, voy a dar tu buen canción Si quiero disfrutar de tus placeres Consigo una pistola, sigo en ti O con tu alma, sigo en ti Y vuelve a que haces Si una valla, sigo en ti ¡Adiós! 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 ¡Apisaz con besos! ¡Sinusión! ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aplausos! Y bueno, contamos a mi copa, Poncho. Bueno, pues continuamos con música de la cara mientras se dispara la banda. Presidente, lo que le quiero es decir. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se nos hace para vivir de hoy aquí en esta bonita población de Santiago a convivir con ustedes, a saludarlos, a conocerlos y también a presentarnos con todos ustedes. Lo primero que ofrecemos es nuestra amistad, que sepan que en Minatitlán ahí tienen un amigo, Alejandro Mancilla, y que nos sentimos muy complacidos de que hoy nos reciban en esta bonita población, en las fiestas tradicionales de esta población de Santiago. Quiero decirles que se encuentran conmigo mi esposa Karina, que está aquí presente. También quiero agradecer la presencia de tantos amigos y amigas muy estimados de nuestra parte que se encuentran aquí, iniciando por el delegado Miguel, gracias Miguel Brasco. También agradecer la presencia de otro compañero que es el presidente de Elegido. Gracias, presidenta, por su... por estarnos acompañando también. De nuestro amigo Meno Topete, que es una excelente amiga. Y te agradezco que todos nosotros, mi hermano, como yo le digo, yo le agradezco también. Gracias, mi hermano. A Victoria, que se puede estar presente también. Y a una amiga muy especial que nos ha tenido su mano amable y cálida, y su hospitalidad, que la distingue. Regidora del Ayuntamiento de Mancadillo, nuestra amiga Celsa Abías. Gracias, presidenta, por estar aquí presente también. Muchas gracias por esto. A Carlos Segura, que es otro gran amigo que es el presidente, muy social, muy trabajador. A Luis Palomino, este delegado de CAE, del Valle también. Este delegado de Valle. A Ismael, este delegado de aquí mismo también. Aquí está presente Ismael. Gracias, señor. Gracias, y muchos líderes que se han venido, nuestros amigos, los ganaderos, que están aquí presentes. Saludar y agradecer al organizador, al ganadero que nos invitó, a Manuel, del Rancho Tres Barras. Gracias, Manuel, por estar aquí presente, participando, a su familia. A Jesús Pelayo, presidente de la CCC. Gracias, amigo, que está presente también. Gracias, señor presidente de la CCC, pero la verdad es que una disculpa, pero gracias a nadie por estar aquí participando. Me da gusto conocerte, saludarte, a todos. Muchas gracias a los periodistas que se encuentran aquí, a Ana Luisa, a Pedro Velázquez, a Ana Ramírez, a Jorge Bodines. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su presencia. Al comisario de Emiliano Zapata, que se encuentra por aquí también presente. ¿Dónde está el comisario Emiliano Zapata? Pero aquí está presente. Y a un funcionario también que saludó ahorita, que está aquí con su familia. Aldo Enriquez, gracias a alguien, un saludo a todo su empresario de familia. Y a todos los servicios públicos aquí en Ana Luisa, también me da mucho gusto saludar a los señores de Acavallo, a los ganaderos que se encuentran aquí participando y que participaron en la cabalgata el día de hoy. Les envió un afectuoso saludo a todos ellos. Y me identifico con ellos porque yo también soy jefe del campo, como muchos de ustedes. Y a todo el público en general que se encuentra aquí. A las muchachas que representan la belleza y la simpatía en estas fiestas de aquí, vamos a les dar un aplauso a todas ellas. Gracias por participar de la fiesta y en la presidencia de las fiestas de San Juan. Para no entendernos, nuevamente quiero decirles a todos ustedes que agradecemos la invitación, que para un servidor es un alto honor estar acompañado de tantas amigas y amigos que se encuentran presentes. A mí me da mucho gusto expresar sus manos. Y yo lo que les quiero decir, que aquí tienen un amigo, que la presidencia municipal, que me toca tener esa responsabilidad en mi habitación, estamos trabajando para el beneficio de los miedicenses. Pero no solo esto, que abrimos las puertas también a nuestro municipio para extender los brazos de amistad con ustedes, los mazanillenses, y en el caso particular, con los habitantes de Santiago. Quería que busquen visitarnos, que hoy tienen su casa, les brindamos nuestra amistad y nos ponemos a sus órdenes. Queremos venir ahora a convivir con ustedes, le agradezco a todo el equipo que viene de Minatután a ofrecer esta sencilla comida, pero con mucho gusto. Y esperamos pronto volverlos a saludar. Deseamos que las fiestas de este año transcurran en un ambiente de tranquilidad, de armonía y que se cumpla el objetivo. El objetivo es que se den los lazos de amistad, que se conozcan las familias, que la gente pueda conocer esta población de Santiago, cómo es su gente, qué tradiciones tienen, qué costumbres tienen, porque de eso se trata y se trata el objetivo, creo yo, de estas fiestas. Por eso les agradecemos a todos y les decimos que a Alejandro Mancilla viene de un amigo y que estamos a sus órdenes allá en Minatután. Muchas gracias y a la barroja por Santiago. Venga, gracias a mí, un aplauso para el personal y el servicio de Minatután, el señor Cristiano Mancilla y González. El servicio de las empresas, el servicio de las empresas y la invitación y el servicio de todos los alumnos de hoy en este momento ha recibido estos reglados con nuestro abuelo amigo Pablo Marcillo González. Y bueno, vamos a ver, que todos los que nos han pasado, fue una sensacional. Saludos a los abuelos, que hay un marido que hay un marido que hay un gran también con las manos de su presencia. Y también para que hay un amigo conmigo para el campo que sale Chavarín, bienvenido también, un saludo y campeón. Y bueno, que ya está todo listo para arrancar con la música, a este momento, pues yo soy la banda Rigo Grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!